Ahora se viene el tricolor, pelota que viene contra el área pasado, ahí está el primero. ¡Gol! ¡El Pumita! ¡El Pumita en tres minutos le pega un cocaso al partido! Cuando Nacional parecía dormido, salió una contra de izquierda a derecha y el Pumita, José Luis Rodríguez, encuentra un centro bien metido de la punta izquierda. La clava en el ángulo superior, derecho arriba, bien arriba, para hacer estéril el esfuerzo de Machado. Y en tres minutos el tricolor pasa a ganar en el parque, delira el pueblo tricolor, Nacional 1, Rentista 0. Gran jugada de Nacional y bilbanada por la banda izquierda, Alex Castro que condujo muy bien el balón, se asoció con Faúndez que se la devolvió de buena manera. Y después el colombiano metió un gran centro al segundo palo que conectó de forma notable el Pumita Rodríguez, para meterla al palo más lejano del golero de Rentistas, sorpresa por cómo se estaba dando el partido a los primeros compases, gana Nacional 1 a 0 ante Rentistas. Un gran remate, un gran remate del Pumita Rodríguez que termina abriendo el partido rápidamente para que ningún nervio haya aquí en el gran parque central. Gana Nacional desde temprano, con el pie salido recién del vestuario, el tricolor ya está arriba. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. La pelota es de Rentistas, intenta escaparle, marca, le quitan, recupera y se viene Faúndez, Faúndez cambia para Brian Ocampo. Ocampo y la pelota la hizo muy bien al medio, la pelota deriva para la ubicación de Rodríguez y ahora la cambia para Alex Castro. Castro que va, la tocó por izquierda para Lozano, Lozano al medio. ¡Está gol! ¡El colo! ¡El colo Ramírez! ¡Una muy linda combinación! La hicieron notable, Castro la vio por izquierda. Lozano que desbordó, metió una puñalada. ¡Y el colo! ¡El colo Ramírez con la caña de pescar! Dice que Nacional en 41, gana 2 a 0 sobre Rentistas. Con olfato boleador el colo. La sangre, Iván, apareció el colo Ramírez para marcar el segundo. Sí, una jugada que fue ilvanada de derecha a izquierda, un buen pase largo desde justamente el lado derecho. Para un Castro que está muy activo hoy, muy bien se la dejó para Lozano, que con una asistencia espectacular, el colo Ramírez simplemente tuvo que empujarla. Nacional derrota 2 a 0 a Rentistas. Fútbol 88.1 FM, punta del este. El centro que va a partir de la punta izquierda, van a mandar la pelota contra el área y el encargado será Brian Ocampo. Va Rizzo, va Lucho, va La Borda, va Nacional, quiere aumentar, quiere poner el tercero en la noche. El público se deleita, Suárez busca su gol, van a poner la pelota en el área. Hácelo bien Brian, va a mandar la pelota contra Lea, vino el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡El Lucho! ¡El Lucho, sí señor! ¡Les dije! ¡El Lucho busca su gol! ¡Y apareció nomás! ¡En 13 del segundo tiempo! ¡Bien metido desde la punta izquierda el centro de Brian Ocampo! ¡Y quién no! ¡El Lucho Suárez! ¡Golpe de cabeza deja sin asunto al meta! ¡Nacional 3! ¡Rentista 0! ¡El Lucho! ¡El Lucho Suárez! ¡Anótelo! ¡Es el número 13 de Suárez con esta camiseta! ¡Iba a ser un día histórico! ¡Porque Suárez volvió al parque y anotó el gol! ¡Y los fotógrafos que estaban de ese lado corrieron todos para el otro porque no se querían perder la instantánea! Suárez lo que dejó abriendo los brazos con su hinchada con los que lo hicieron volver y después señaló a la familia. Suárez vino y marcó el primero de los que va a marcar hasta que se quede Nacional. Enorme tiro de esquina ejecutado por Brian Ocampo desde la banda izquierda le inyectó un veneno bárbaro. Bien Luis Suárez anticipando al defensor. Primer gol en su redebut con Nacional. Muy emocionante habrá sido para el Salteño. Fútbol 88.1 FM Punta del Este.